Buenas tardes mis queridos amigos vamos a empezar un problema del efecto fotoeléctrico en nuestro caso vamos a introducir el concepto de efecto fotoeléctrico resulta que los materiales, existen materiales que al incidir la radiación electromagnética en forma de paquetes de luz pues estos materiales desprenden electrones y los electrones llevan una determinada energía cinética el efecto fotoeléctrico fue descubierto como sabéis por Einstein en 1905 extendiendo la hipótesis cuántica de Max Planck la extendió al campo de la radiación electromagnética y propuso y demostró que la energía luminosa estaba cuantizada eso significaba que se transmitía en forma discreta en forma de paquetes o cuantos de luz que los he marcado en la figura como HNU estos paquetes o cuantos de luz al incidir sobre el material van a provocar que se desprendan electrones pero la peculiaridad del efecto fotoeléctrico es que la frecuencia de estos cuantos de luz no puede ser cualquiera para que se produzca el efecto fotoeléctrico la frecuencia debe superar una frecuencia mínima que es propia del material esa frecuencia mínima lleva asociada a una longitud de onda que como sabéis, como son las frecuencias y la longitud de onda inversamente proporcionales pues la longitud de onda será máxima y a su vez, pues esta frecuencia lleva asociada a un trabajo de extracción el trabajo de extracción es propio del material hay una frecuencia y un trabajo de extracción asociado vamos a ver las ecuaciones del efecto fotoeléctrico en el contexto de un problema que vamos a plantear a continuación el problema dice lo siguiente sobre un metal se hace incidir en una radiación electromagnética el metal lo tenemos por aquí, en esta placa rectangular se hace incidir en la radiación electromagnética y se produce la emisión de electrones entonces, en principio este problema que se enmarca en las pruebas de acceso a la universidad nos pide que expliquemos el balance energético es decir, que hay que hacer el balance energético balance energético que tiene lugar en el efecto fotoeléctrico luego, a partir de aquí nos dicen justifique justificar que cambios se producen cuando primero se aumenta la frecuencia de la radiación incidente no aumenta la frecuencia de los fotones y en tercer lugar si se aumenta la intensidad de la radiación ver que es lo que sucede si se aumenta la intensidad de la radiación todo esto va a ser nuestro apartado A del problema hacer el balance energético ver que pasa si aumenta la frecuencia y ver que pasa si aumenta la intensidad de la radiación y en nuestro apartado B nos dice que se observa que al iluminar una lámina de silicio lámina que en este caso va a ser de silicio esta lámina de silicio con una longitud de onda superior a 1,09 por 10 elevado a menos 6 metros entonces se observa que si los fotones tienen una longitud de onda superior a esta entonces cesa el efecto fotoeléctrico hay que calcular la frecuencia umbral la nu umbral del silicio el trabajo de extracción del silicio llámese por ejemplo phi sub cero del silicio se puede denominar phi cero o omega cero y la energía cinética máxima de los electrones emitidos esta energía cinética es la que hay que calcular para este caso cuando a esta lámina se le ilumina con una luz ultravioleta con una longitud de onda de 2,5 por 10 elevado a menos 7 metros como datos del problema y además siempre te los va a dar va a ser h la constante de Planck 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo y la velocidad de la luz que como sabéis es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo metros por segundo a la menos muy bien pues como decimos el efecto fotoeléctrico tiene lugar cuando los fotones que inciden en el material tienen una determinada frecuencia que supera la frecuencia mínima de la frecuencia umbral entonces la energía del fotón incidente cuando arranca el electrón va a ser igual al trabajo de extracción más la energía cinética máxima de los electrones del electrón que arranca el balance energético está clara la energía del fotón toda la energía que llega la absorbe el electrón y si ese electrón está lo suficientemente alejado del núcleo esa energía le basta para salir despedido liberarse del material ¿de acuerdo? entonces la energía del fotón vale para liberar el electrón y luego para moverlo ¿vale? este es el trabajo de extracción que repito puede ser cualquiera de estas tres maneras de notarlo ¿de acuerdo? con esto responderíamos perfectamente al apartado AI en el segundo apartado de A el doble I dice para frecuencias superiores a la de extracción ¿de acuerdo? cuando aumenta la frecuencia si la frecuencia supera a la frecuencia de extracción no hay problema pero si la frecuencia es inferior a la frecuencia de extracción no existe emisión esto ocurre con independencia con independencia de la intensidad entonces no depende del número de fotones que incidan en la placa por unidad de tiempo sino de la energía de cada uno de ellos ¿de acuerdo? por lo tanto si aumenta la frecuencia el efecto fotoeléctrico no cambia no varía ¿vale? con independencia de la intensidad de luz que incide sobre la placa no depende del número de fotones que incidan sino de la energía de cada uno de ellos en tercer lugar al aumentar la intensidad como se ha comentado si el número de fotones por unidad de tiempo pues aumenta ¿de acuerdo? no va a variar para nada el efecto fotoeléctrico si se aumenta la intensidad de la radiación aumenta el número de fotones por unidad de tiempo pero la frecuencia de los fotones es la misma por lo tanto no va para nada a variar la energía cinética de los electrones emitidos por lo tanto los electrones van a seguir saliendo con la misma energía cinética máxima muy bien esto es un problema más bien en el apartado A fenomenológico en el apartado B como se ha explicado para resolver el apartado B como se ha explicado este dato el dato de la frecuencia que nos dan corresponde a la longitud de onda máxima a la lambda cero máxima 1,09 por 10 elevado a menos 6 por encima de esta frecuencia de esta longitud de onda por debajo de la frecuencia por encima de esta longitud de onda no hay emisión por lo tanto la frecuencia umbral del silicio pues se obtiene sin más que tener en cuenta esta relación de aquí lambda cero máxima nu sub cero mínima bien para obtener esta expresión hay que tener en cuenta que la velocidad es el espacio partido por tiempo el espacio que recorre la onda esto es un truquito ¿vale? el espacio que recorre la onda en un periodo es la longitud de onda ¿de acuerdo? y el periodo de tiempo es T y T es inverso a la frecuencia ¿de acuerdo? por otra parte la frecuencia que estamos utilizando la notación es nu se suele usar también F pero yo la prefiero a nu en temas fotoeléctricos ¿de acuerdo? en temas de física cuántica la prefiero porque la F es más bien una frecuencia mecánica de vibraciones de movimiento armónico simple ¿de acuerdo? la que está relacionada con omega igual a 2 pi F ¿de acuerdo? pues yo dejaría F para ese tipo de problemas y nu para el efecto fotoeléctrico bueno pues teniendo en cuenta esto de aquí sacamos la nu sub cero o nu sub cero mínima me da igual como queráis llamarla que es C entre lambda máxima no sub cero mínima venga vamos a ponerlo esto es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo entre la lambda cero máxima que es 1,09 por 10 elevado a menos 6 metros como veis las unidades que van a quedar son segundos a la menos 1 y esto si le dais a la maquinita que no tiene ningún secreto os da 2,75229 por 10 elevado a 14 segundo a la menos 1 aproximadamente 2,75 por 10 elevado a 14 hercios porque los hercios son segundos a la menos 1 ¿de acuerdo? muy bien el trabajo de extracción phi sub cero para el apartado b es h por nu sub cero directamente y haciendo la cuenta serían 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo por la nu sub cero que es la que acabamos de calcular la voy a poner aquí debajo 2,75 por 10 elevado a 14 julio eh, perdón ya estaba yo poniendo otras unidades segundo a la menos 1 exactamente para que se vaya al segundo con el segundo bueno pues este trabajo de extracción son 1,82 3,25 julio por 10 elevado a menos 19 julio finalmente la energía del fotón incidente pues va a ser h por nu es decir h por c dividido por lambda lo único que hay que hacer es sustituir sustituir el valor de la longitud de onda ultravioleta que nos dan ¿vale? 2,5 por 10 elevado a menos 7 c y h el resultado es 7,956 por 10 elevado a menos 19 julio esta es la energía del fotón muy bien solo resta una pequeña observación imaginaros que bueno no falta la energía cinética efectivamente la energía cinética máxima del electrón ya se me olvidaba a mí esto es la energía del fotón menos el trabajo de extracción es decir 7,956 menos 1,82325 multiplicado por 10 elevado a menos 19 julios que como resultado arroja 6,13275 por 10 elevado a menos 19 julios si quisiéramos utilizar la conversión a electrón voltios que a menudo en estos problemas te la piden hay que tener en cuenta que 1,00000 con 5 ceritos 2144 electrón voltios es igual a 1,60218 por 10 elevado a menos 19 julios teniendo en cuenta este factor de conversión la energía cinética máxima resulta 3,83 3,83 aproximadamente electrón voltios ¿de acuerdo? simplemente con este factor de conversión aplicado ahí habría que dividir aproximadamente multiplicar por 1 ¿vale? prácticamente 1 y dividir por 1,60218 por 10 elevado a menos 19 que se te va con este ¿vale? y habría que hacer la división 6,13 entre 1,6 ¿vale? para que te dé este resultado es decir que básicamente en estos problemas nos van siempre a preguntar primero por cosas fenomenológicas y después van a ponernos en un caso de hacer las cuentas ¿de acuerdo? este problema concretamente cayó en el examen de selectividad de junio de 2019 problema 4 opción B en las universidades de Andalucía espero que os haya sido de utilidad hacer todos los comentarios que creáis oportunos y recordar el efecto fotoeléctrico no depende de la intensidad sino de la frecuencia de la radiación incidente gracias y buenas tardes y buenas tardes y buenas tardes Gracias.